Para convertir a fracción, primero arriba se coloca todo el número pero sin el punto. Y si no hay punto, los ceros a este lado no valen nada, o sea, queda solo 11. Ahora, debajo siempre un 1, siempre. Ahora, después del punto, se ven para este lado 3 números, por eso 3 ceros. O sea, la cantidad de números después del punto es la cantidad de ceros que se pone. Ahora, ¿se podrá simplificar? No, ¿verdad? Porque estos dos números no se dividen entre un mismo número al mismo tiempo. Por eso ahí queda.